El Semillero de Tecondo de la Sede Sonzón de la Universidad de Antioquia abre sus puertas para este 2017, abiertas para toda la comunidad en general, no solamente para estudiantes, sino para gente de instituciones educativas, adultos mayores incluso. Aquí está la nota para que ustedes se inscriban en este gran semillero. El Semillero de Tecondo de la Universidad de Antioquia Sede Sonzón tiene abiertas sus inscripciones para este 2017. La invitación es para toda la comunidad en general. Los invito a participar en el Semillero de la Universidad de Antioquia aquí en Sonzón de Tecondo. Estamos en inscripciones hasta el próximo lunes 6 de marzo. Ese día, lunes 6 de marzo a las 4 de la tarde, vamos a realizar las reuniones de inscripciones para alumnos y practicantes nuevos a las 4 de la tarde en la Ciudad de la Educativa. ¿Quiénes pueden pertenecer al Semillero de Tecondo? Mayores de 12 años, personas que no tengan patologías o enfermedades crónico-degenerativas que el médico les impida realizar algún tipo de actividad física. De resto, la invitación, la Universidad de Antioquia, la dirección de la sede de Sonzón y Bienestar Universitario junto con Regionalización, abre la convocatoria para toda la comunidad en general del municipio, tanto para estudiantes de la Universidad de Antioquia, como para estudiantes de las instituciones educativas, como para las personas en general. Una edad apropiada para la participación es, se puede decir que a partir de los 8 años, pero de acuerdo a las políticas del Semillero, hacemos las inscripciones para personas mayores de 12 años y que lleguen a los 60, 70 años, siempre y cuando el médico les permita realizar actividad física. La idea es que el día lunes 6 de marzo, 4 de la tarde, en la Ciudad de la Educativa, estaremos realizando una reunión de información y de inscripción para todas aquellas personas que quieran pertenecer al Semillero de Tecondo. El Semillero cumple un gran recorrido e impacto en el municipio y se consolida como una alternativa de formación deportiva y humana para la persona, debido a las cualidades de esta disciplina. El Semillero de Tecondo lleva 4 años de funcionamiento en el municipio, donde hemos generado resultados importantes a nivel departamental, donde muchos de los chicos de aquí de Sonzón, de las instituciones educativas, de la Universidad de Antioquia, han sido campeones departamentales. Entonces les extendemos la invitación a todos y están todos cordialmente invitados para la reunión y ese día estaremos aclarando todas las dudas que tengan con relación a este arte marcial que ahora se considera y es un deporte olímpico. Ingresar al Semillero de Tecondo no tiene ningún costo económico, gracias a la gestión de la sede de Sonzón de la Universidad de Antioquia y a la Oficina de Bienestar Universitario.